Bienvenidos a Saber Programas, soy Almudena y en este tutorial vamos a ver cómo utilizar Google Forms, la herramienta de formularios de Google. Una herramienta gratuita que te permite crear encuestas con multitud de opciones de preguntas, añadir imágenes, vídeos... Podrás crear formularios y recopilar las respuestas de forma automática y ordenada. Así que vamos a crear un formulario paso a paso para ver todas las opciones. Para acceder a la aplicación escribimos en el buscador Google Forms y sería la primera opción que nos aparece en los resultados de búsqueda. Nos lleva a esta ventana, tenemos la opción de empresa y personal, hacemos clic en ir a formularios de Google en la opción personal y automáticamente nos aparece esta ventana. Para crear un formulario en blanco hacemos clic aquí en crear formulario y nos llevaría a esta ventana. También podemos acceder desde nuestro Google Drive, hacemos clic en nuevo, más formularios de Google y como veis nos lleva a la misma página que hemos visto antes. Esta sería la página principal donde vamos a ir creando el formulario y aquí en la parte izquierda es donde vamos a introducir el título. Por ejemplo yo lo voy a llamar saber programas. Aquí en la parte central es donde vamos a ir insertando cada una de las preguntas y vemos que tenemos una parte de preguntas y una de respuestas que ahora mismo está vacía porque ni siquiera hemos creado el formulario. Como habéis visto nos aparece aquí el mensaje se han guardado todos los cambios en Drive y esto es porque automáticamente todos los cambios que vayáis haciendo en el formulario se van guardando en Drive, es decir no hay ningún botón de guardar que tengáis que pulsar antes de salir para no perder los cambios. Aquí en la parte derecha tenemos algunas opciones de personalización. En primer lugar vamos a personalizar el tema. Podemos elegir el color, yo en este caso voy a elegir un color azul. Podéis personalizar también el color si no os convence a ninguno de los que aparece aquí haciendo clic en más y desde esta zona elegiríais el color que más os gustara. Hacéis clic en añadir y nos propone tres colores de fondo, un poco más claro y un poco más oscuro. Vamos a elegir el más claro y aquí en la parte inferior podemos elegir el tipo de fuente. Yo voy a dejarlo en básico porque se lee bastante bien. También podemos insertar una imagen aquí en la parte superior haciendo clic en elegir imagen. Seleccionando cada uno de los temas pues nos muestra unas imágenes que nos pueden servir según el tipo de formulario que queremos crear y también podemos subir una imagen personalizada. Yo voy a elegir una de temas que tengamos por aquí, por ejemplo esta en tonos azules. Hago clic en insertar. A continuación tenemos aquí un botón de vista previa, lo pulsamos y no nos aparece nada porque solamente el encabezado porque todavía no hemos introducido preguntas pero desde aquí podemos ir viendo cómo va quedando nuestro formulario. Y vamos a continuar viendo todas las opciones que tenemos. Aquí debajo del encabezado nos aparece el título que le hemos dado al formulario y también podemos añadir una descripción si queremos. En la parte derecha nos aparece este menú flotante que nos va a acompañar en todas las preguntas que vayamos creando donde podemos añadir preguntas, importar preguntas, añadir título y descripción, añadir imágenes, añadir vídeos y añadir secciones. Vamos a comenzar creando preguntas, hacemos clic sobre esta primera pregunta que está creada por defecto y como veis se despliegan algunas opciones. Aquí en la parte izquierda ponemos la pregunta y en la parte derecha elegimos el tipo de respuesta que queremos dar. Vamos a comenzar pidiendo el nombre. Automáticamente al escribir nombre Google detecta que lo que voy a necesitar es una respuesta corta y es lo que he elegido pero si desplegamos vemos que tenemos muchas más opciones. Lo vamos a dejar en respuesta corta, en este caso pues será una única línea y aquí en la parte inferior tenemos otras opciones. Podemos marcar la opción de obligatorio. Si la habilitamos pues será obligatorio que la persona que esté haciendo el formulario rellene este campo para poder enviarlo. Y también tenemos otros dos botones que serían para eliminar esta pregunta o para duplicarla. Este botón de duplicar lo podéis utilizar cuando vayáis a crear preguntas parecidas. Vamos a utilizarlo ahora y vamos a pedir en este caso por ejemplo el país. Vamos a utilizar también una respuesta corta pero en este caso no vamos a hacer que sea una respuesta obligatoria. Continuamos insertando preguntas en este caso desde esta zona añadir pregunta y para la siguiente pregunta vamos a pedir la edad. Google nos recomienda una respuesta corta pero en este caso yo quiero utilizar otro tipo de respuesta por ejemplo un desplegable y así vamos a poder introducir diferentes rangos de edad. Vamos escribiendo para añadir una nueva opción simplemente pulsamos enter. Estas serían todas mis opciones. Quiero que sea un campo obligatorio así que lo marco desde esta zona. Vamos a utilizar la vista previa para ver cómo va quedando. Hacemos clic en el botón y vemos que aquí nos aparece el nombre con el asterisco de obligatorio. En el país no aparece y en la pregunta de edad sí que aparece y aquí podemos elegir cualquiera de las opciones que he introducido. Cerramos. Volvemos al formulario y vamos a seguir viendo tipos de preguntas y respuestas. Añadimos una nueva pregunta. En este caso voy a preguntar cómo has conocido nuestro canal. Desplegamos en las opciones y vamos a utilizar esta respuesta que nos sugería Google que son varias opciones. Si elegimos varias opciones el usuario sólo puede elegir una de ellas es decir no puede marcar varias de las opciones que le demos sólo podrá elegir una. La seleccionamos y comenzamos a escribir nuestras opciones. Como veis en estas opciones también podríamos añadir una imagen. La podríamos subir desde nuestro equipo. En este caso no vamos a añadir imágenes. Y en la última opción voy a quitar la que tenía las 6 y voy a añadir esta respuesta que nos aparece siempre que es añadir respuesta otro y lo que aparecerá es una línea para escribir otras respuestas si no le sirve ninguna de las opciones que hemos escrito. Queremos que sea obligatorio. Y continuamos con otro tipo de pregunta y respuesta. Añadimos y en este caso vamos a preguntar qué programas te interesaría aprender. En este caso queremos que la persona pueda marcar diferentes opciones así que vamos a utilizar la opción casillas que es la que nos recomienda Google. La diferencia con la de varias opciones es que utilizando las casillas el usuario que rellena el formulario puede marcar varias opciones de las que se dan. Seleccionamos casillas y comenzamos a escribir. En este caso como veis también podríamos añadir una imagen. También voy a añadir la opción de otro para que puedan escribir aquí otro programa si así lo quieren y vamos a hacer que esta pregunta sea obligatoria. Añadimos una nueva pregunta y en este caso vamos a utilizar la escala lineal. Vamos a crear una pregunta que se adapte a este tipo de respuesta que sería una valoración por ejemplo. Valora del 1 al 7 por ejemplo o al 6 tu satisfacción con el contenido de nuestro canal. Aquí tenemos seleccionada la escala lineal y la numeración sería del 1 al 6. Lo seleccionamos y sí que podemos añadir una etiqueta en el 1 y una etiqueta en el 6 para que el usuario sepa si es positivo o negativo hacia un lado u otro. Entonces en el 1 vamos a poner muy insatisfecho y en el 6 muy satisfecho. Hacemos que sea la pregunta obligatoria y vamos a hacer una parada para ver cómo va quedando. Hacemos clic en vista previa. Tenemos el nombre, el país, la edad. Vemos que tenemos la pregunta de varias opciones en la que si seleccionamos una pues se deselecciona la anterior. Y este en el que podemos marcar diferentes opciones y también tenemos la escala lineal que acabamos de crear. Seguimos insertando y en este caso vamos a ver la cuadrícula de varias opciones. Este tipo de respuesta lo que va a hacer es dar varias opciones para cada una de las filas que insertemos. Pero las opciones van a ser las mismas para cada una de las filas. Vamos a verlo con ejemplo para que lo entendáis bien. Por ejemplo, vamos a preguntar ¿Qué nivel de manejo tienes de los siguientes programas? Voy a añadir primero las columnas que podría ser no lo he utilizado nunca y y aquí en la parte de la izquierda vamos a incluir las filas. En este caso yo estoy preguntando por programas así que voy a incluirlos aquí. Ya las tenemos todas. Habilitamos la opción solicitar una respuesta en cada fila ya que queremos conocer su nivel en cada uno de estos programas que hemos incluido y vamos a incluir una nueva pregunta. En este caso vamos a utilizar la cuadrícula de casillas. La diferencia entre cuadrícula de varias opciones y cuadrícula de casillas es la misma en que entre varias opciones y casillas. En la cuadrícula de casillas se pueden marcar varias dentro de una misma fila. Entonces seleccionamos la respuesta y la pregunta sería por ejemplo ¿En qué ámbito utilizas cada uno de los siguientes programas? Voy a comenzar introduciendo esta vez los programas y a continuación voy a introducir las columnas. Vamos a hacer también que esta pregunta sea obligatoria y ya hemos visto prácticamente todas las opciones. Vamos a ver que hemos visto la respuesta corta. El párrafo sería igual que la respuesta corta pero cuando queráis que la persona pueda escribir un párrafo hemos visto varias opciones, casillas, desplegable. También tenemos una opción de subir archivos por ejemplo si queremos que nos suba una foto o algo similar. La escala lineal, la cuadrícula de varias opciones, la cuadrícula de casillas. También tenemos aquí la fecha que vamos a ver que simplemente podríamos preguntar la fecha de nacimiento por ejemplo. Y aquí se desplegaría un calendario. Vamos a ver la vista previa para que podáis verla. Tenemos aquí el cuadro de varias opciones que como veis cuando se marca una se desmarca otra. El cuadro de las casillas en el que podemos marcar varias. Y en la fecha de nacimiento nos aparece aquí el calendario y podemos elegir cualquiera de las fechas y movernos entre los diferentes meses. Entonces cerramos esta vista previa. En este caso no queremos la fecha de nacimiento porque ya hemos añadido una pregunta de desplegable para elegir el rango de edad. Así que vamos a eliminar esta pregunta y ya tendríamos nuestro formulario. Vamos a ver unas últimas opciones. Por ejemplo podemos dividir nuestro formulario en diferentes secciones. Al dividirlo en secciones hará que unas preguntas aparezcan en una página y otras aparezcan en páginas siguientes. Es decir, el usuario que lo rellena va pasando a diferentes páginas. Vamos a incluir dos secciones. Una para los datos personales del usuario que contesta y otra pues para las preferencias. Vamos a incluir la sección entre la pregunta de edad y cómo has conocido nuestro canal. Así que nos colocamos en la pregunta de edad y en este menú flotante elegimos la opción añadir sección y nos lo acaba de dividir en dos secciones diferentes. Aquí en la parte superior tenemos el nombre de la sección. Es la 1 de 2 y nos la ha aplicado el nombre del formulario que es haber programas. La vamos a llamar acerca de ti y también podéis añadir una descripción. Y a la segunda sección le vamos a llamar tus preferencias. Las secciones también tienen sus propias opciones que podemos ver en esta zona. Podemos duplicar una sección que lo que hace es duplicar todas las preguntas que contiene esa sección. Podemos mover la sección, eliminar la sección que es lo que vamos a hacer ahora porque esta es la que hemos duplicado. Y también podemos combinar con la anterior. Cuando queréis eliminar la división en secciones pues hacéis clic en combinar con la anterior y automáticamente volverían a estar las preguntas como las teníamos al principio. Por último vamos a ver las opciones de configuración que tenemos aquí en la parte derecha. Hacemos clic. Podéis seleccionar la opción recopilar direcciones de correo electrónico y habilitar el acuse de recibo de respuestas. Es decir, los encuestados reciben una copia de sus respuestas. En este caso no queremos recopilar direcciones de correo. Limitar a una respuesta. Con esto obligáis a las personas que hagan la encuesta a que inicien sesión en Google. Entonces solo pueden responder la encuesta una vez. De este modo también os aseguráis que las estadísticas que obtengáis del formulario sean más reales porque una persona no hace varias veces el formulario. Los encuestados pueden editar después de enviar ver gráficos de resumen y preguntas y respuestas del texto pues en este caso no lo vamos a marcar. En presentación vamos a habilitar la barra de progreso. No vamos a marcar el orden de preguntas aleatorio porque queremos que tenga el orden que hemos establecido. Y vamos a personalizar el mensaje de confirmación. Este será el mensaje que vea la persona una vez que ya haya respondido a todo el formulario. Y aquí en la última parte tenemos las opciones de cuestionario que sería para añadir puntuaciones, etc. Nosotros ya lo tenemos con esto. Hacemos clic en guardar. Y una vez que ya tenemos creado completamente y configurado nuestro formulario haríamos clic en enviar para poder hacer llegar el formulario a las personas que nosotros queremos. Podemos enviarlo a través de correo electrónico. Aquí podríamos incluir los correos. Se puede incluir el formulario en el propio correo electrónico. Añadir colaboradores. También podemos obtener un enlace. Incluso acortar la URL que queda mucho mejor. Y incluso también tenemos el código HTML para insertarlo en una web. En este caso yo voy a utilizar el enlace acortado y lo voy a abrir en una nueva ventana para rellenarlo. Vamos a rellenarlo aleatoriamente. Pues vamos a poner un nombre, país... En la edad elegimos una de las opciones. Como veis aquí nos muestra el progreso. Como hemos rellenado la primera página pues ya estamos en la mitad. Y en la siguiente página nos va a mostrar la segunda sección. Si no hubiéramos incluido las secciones nos lo mostraría todo en una misma página. Hacemos clic en siguiente y aquí tenemos el resto de las preguntas. En este caso elegimos solo una. Aquí podemos marcar varios programas. La satisfacción. En este caso pues vamos a... Marcar diferentes opciones. El ámbito. Como sabéis podéis elegir varios dentro de cada uno. Vamos a seleccionar varios aleatoriamente. Una vez que se ha respondido a todo pues la persona que lo rellena hace clic en enviar. Y aquí se muestra el mensaje gracias por responder el formulario que habíamos introducido anteriormente. Nos muestra aquí también el nombre que habíamos aplicado a la sección 1. Esto tenedlo en cuenta por si no queréis que se muestre aquí este texto pues tendréis que aplicar otro nombre diferente a la primera sección. Y ahora al volver a nuestro formulario vemos que en la zona de respuestas tenemos aquí un 1 y es la respuesta que hemos introducido. Y están pues todos los datos que hemos ido introduciendo aleatoriamente en el formulario. Con una única respuesta no tiene mucho sentido ver todas las opciones de las respuestas de los formularios de Google. Así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace a este formulario para que podáis responderlo. Cuando tenga unas cuantas respuestas haré otro tutorial para ver cómo se muestran las respuestas para las diferentes opciones de preguntas y qué opciones tienen las respuestas de los formularios. Espero que os haya sido útil. Si es así, dadle a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal. Recuerda clicar en la campanita para ser el primero en ver el nuevo contenido. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!